Baby, no sabes las faltas que me haces Recuerdo cada vez que te pedía que me abraces Esa sensación era como mis haces Porque me sentía ganador cuando chocaba mis fases Tú eres la inspiración de cada enlace de mis canciones Aunque no estés, siempre estarás en mis corazones Llevo pensando en ti, my love Solo dime dónde estás hoy Tengo una foto de los dos Cuando lavamos los platos hoy Mami, eso era para todo Sacábamos los trapos En eso éramos unos capos Tú y yo siempre bien guapos Tú eres una dama y un callejero Aunque no sé si este pasajero Pero mi mente es duradero Tú sabes que soy un guerrero Solo yo quiero tus besos Solo yo quiero tu pelo Solo yo quiero tu aroma de tu cuello Cuello Mami, solo dime dónde estás 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 No puedo olvidar, no puedo olvidar Te siento acá, te siento acá No puedo olvidar, no puedo olvidar Te siento acá, te siento acá Eres la obra y arte más hecha Tienden la combi completa Me encanta tu burrito, teta Yo un maleante y tú una alteza Mami, no sé qué me pasó Pero mi corazón siempre está para vos Si te llamo, contesta que tengo una orquesta Dispuesta pa' ir pa' donde vos Solo contesta que paso por ti Con la orquesta, yo un mariachi Tengo los ojos de Itachi por ti Solo contesta que paso por ti Doncella, no sabes cuánto se te extraña por acá Recuerdo la vez que salíamos hacia acá a los cachorros Cada sonrisa tuya era la mejor sensación de mi vida Porque el color gris se volvió de colores naturales Mami, no sabes lo que estoy pasando Solo recuerdo a vos abrazando De la mano siempre andaba mandando Aunque esto solo sea un pasado En mi mente queda ya grabado No sabes cómo me siento Escucho tu nombre al viento No sabes cuánto yo te pienso Todo esto es un pavimento Recuerdo besándote lento Los nervios en todo tu cuerpo Los nervios en todo tu cuerpo Solo quiero yo tu beso Solo yo quiero tu pelo Solo yo quiero tu aroma de tu cuello Cuello Mami, solo dime dónde estás 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 No puedo olvidar, no puedo olvidar Te siento acá, te siento acá No puedo olvidar, no puedo olvidar Te siento acá, te siento acá Eres la obra y arte más hecha Eres la obra y arte más hecha Tienden la combi completa Mami, no sé qué me pasó Pero mi corazón siempre está para vos Si te llamo, contesta Que tengo una orquesta Dispuesta pa' ir pa' donde vos Solo contesta que paso por ti Con la orquesta yo un mariachi Tengo los ojos de Itachi por ti Solo contesta que paso por ti Na, 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 na Baby, un beso de la distancia El es Santos